EQUITEP Balear EQUITEP Balear es una asociación de personas a las que les gusta la naturaleza y el mundo del animal noble y fuerte como es el caballo. En una extensión de más de 200.000 metros cuadrados, EQUITEP Balear se encuentra situado en un entorno privilegiado en plena naturaleza y a tan solo unos pocos minutos del centro de la ciudad de Palma, en la isla de Mallorca. Cuenta con unas instalaciones pensadas y diseñadas para el caballo, en constante desarrollo y adaptación a cada necesidad. Ofrece tanto a pequeños como a adultos que quieran iniciarse en este deporte un contacto real con caballos y ponis, pudiendo compartir con ellos experiencias enriquecedoras. Las clases están coordinadas por personal altamente cualificado y con reconocimiento profesional ecuestre para garantizar el buen aprendizaje de los socios en la disciplina de salto en todas las categorías, para la participación en concursos y campeonatos. EQUITEP Balear EQUITEP Balear no es tan solo un centro de equitación, sino que es mucho más, ya que destaca por su club social, en el que constantemente se realizan fiestas y eventos. Todo un mundo de diversión en un ambiente familiar. EQUITEP Balear EQUITEP Balear